¿Qué es la feria de Jerez? ¿Qué es la feria de Jerez? Y los políticos no le hacen caso a eso. Es increíble, hay que tener ese lado humano. Tenemos comunidades donde no tenemos agua potable. Entonces Toño Aceves tiene ese lado humano que no tienen los otros políticos. ¿Por qué decidió entrar? Porque sufrió mucho en Jerez. Porque no se quiere ir de Jerez. Porque se puede hacer mucho por Jerez. Es un proyecto que nació de malas atenciones en el municipio. Yo decidí, enterré a mi mejor amigo el 6 de julio y el 8 de julio pedí permiso al partido para poder participar. ¿Por qué? Porque se puede hacer mucho. Porque en tres años les vamos a enseñar a los políticos viejos cómo se gobierna un estado con ciudadanos y un municipio con ciudadanos. Lo que más pide la gente de Jerez es que el político tenga ese lado humano que ya no lo tiene. Me he tocado, he tocado puerta en puerta. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que yo quisiera hacer que fuera, si yo fuera el ciudadano y el candidato. A mí nadie, nadie, en todo el tiempo que he vivido en Jerez, me ha tocado la puerta y me ha dicho, ¿qué necesitas Toño? En esta colonia donde vives, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos hacer por ti? Yo siempre he dicho que los mejores asesores que puede tener el presidente municipal es la misma gente que vive en Jerez. Es escuchar. Tenemos que escuchar a las personas. Tenemos que escuchar a los ciudadanos. En cada colonia y en cada comunidad. ¿Para qué? Para el segundo paso, definir las necesidades. Y el tercer paso, trabajar en esas necesidades que ellos nos dijeron, justos. No puedo regresar a una colonia si todavía no paso por todas las colonias y todas las comunidades. En la necesidad de uno, parejitos y nos vamos a la dos hasta donde nos alcance dinero. Eso es lo justo. Con proyectos para los futbolistas, para los del campo, para los comerciantes, para todos ellos que van a estar ahí en Jerez, que quieren tener una vida digna, ya estamos trabajando desde ahorita. Pensando que ya vamos a ganar. ¿Por qué? Porque estamos arriba en las encuestas y vamos creciendo. Hoy en día Toño lo conoce el 60% de la población. Todavía me falta mucho porque conozcan a Antonio Aceves y nos vayamos todavía a hacer las mejores propuestas de esa 30, 40% que nos falta de escuchar. Toño Aceves, ¿qué va a ser? Hoy en día te digo, no tengo ni un puesto dado en la presidencia. Ninguna dirección, ninguna subdirección. Primero hay que ganar y después hay que meter a los mejores perfiles para que el presidente confíe en sus personas y salga a darle seguimiento y esté con la gente, escuchándola, para darle seguimiento a todo.